El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él le respondió, Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra tres días y tres noches. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. En el día del juicio la Reina del Sur se levantará contra esta generación y las condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos dicho en otras oportunidades, la historia del pueblo de Israel es la historia de un modo distinto, distintos ropajes, pero en esencia, sus tentaciones, sus gracias, sus virtudes, sus vicios, sus retrocesos, etc. es la historia de algún modo de la humanidad, de algún modo de la Iglesia, y la historia personal de cada uno de nosotros, en mayor o menor grado. Hoy tenemos el pueblo que estaba esclavizado en Egipto y que tiene que ir a la Tierra Santa. Es liberado por Dios de la esclavitud de Egipto y llevado a la Tierra Prometida. Pero, pequeño detalle, para pasar de la enfermedad a la salud, para empezar de la esclavitud a la libertad, tiene que pasar por el desierto. Y eso es exactamente nuestro camino espiritual. Cuando uno se da cuenta de que un pecado, un vicio, un afecto desordenado, lo que fuere, lo tiene esclavizado y con la ayuda de Dios se logra liberar de él, no ingresa inmediatamente en la Tierra Santa. Es decir, la Tierra Santa simboliza la gracia, la alegría, la paz y la vida eterna, de un modo especial. Pero no ingresa directamente, sino que tiene que pasar por el desierto. Por eso es que es tan difícil sanarse. Por eso es que tantas veces cometemos los mismos errores. Por eso es que muchas veces volvemos al lugar que nos hizo daño. Uno lo ve, por ejemplo, en el mundo de los corazones rotos. Una persona tiene un problema de que se ha sentido manipulada, usada por otra, y se libera de eso, y por no bancarse ese tiempo de soledad, de sanación, de desierto, vuelve a caer con la misma persona o con otra persona. Y así, nunca se libera de esa esclavitud. Lo mismo le pasa en los vicios, en la droga, en el alcohol, porque hay que bancarse un tiempo de desierto. Un tiempo en el cual todavía no se tiene la plenitud de la alegría que nos da la liberación de ese vicio, de ese pecado, de ese afecto, y se experimenta la nostalgia de no tenerlo. A mí siempre me llamó la atención, en los textos bíblicos, cómo los israelitas que habían sido esclavizados, que le mataban los niños, los varones, por eso se llamaban Moisés, ¿no? Y le hacían, pero, trabajar como negro. Cuando son liberados, en un momento le dicen, empiezan a extrañar la cebolla de Egipto, y acá, fíjense lo que dicen, ¿no? Los heralitas, ¿dónde dicen? Nosotros te decíamos cuando estábamos en Egipto, le dicen a Moisés, que lo había liberado. Déjanos tranquilos, queremos servir a los egipcios. Más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Queremos ser esclavos de esto. Tampoco se amaban a sí mismos. Tampoco nos queremos a nosotros mismos cuando volvemos a la esclavitud. Tampoco. Bueno, entonces, la clave de por qué, en todos los órdenes de la vida, usted tiene un problema de reuma, tiene un problema de salud, ese Dios tiene que pasar por el desierto de la... Va sanando de a poco, no sé, ingresa a la salud de golpe. En cualquier orden de la vida, espiritual, psicológico, no alcanzamos la sanación y volvemos, de algún modo, hacia atrás, tenemos regresiones, cometemos los mismos errores, porque hay que morir en el desierto. ¿No es cierto? El desierto es desierto. Hay que bancárselo al desierto, porque es ausencia. Pero esa ausencia es la que a uno le hace ver las cosas con más claridad. Los egipcios, los muchachos, esto es decir, los israelitas, tendrían que haber en el desierto, ahí darse cuenta hasta qué punto fueron esclavizados. Y ahí pensar, ¡ay, todavía no llega, pero qué lindo cuando llegue la salvación! Pero no, ahí está la tentación. Y por eso en la vida cristiana, el proceso de conversión es un proceso, y a veces volvemos. Hay personas que por ahí dan pasos, dan algunos pasos, sobre todo cuando hay una vida alejada de Dios, pero no alcanza con eso, porque cuando empiezan a experimentar la nostalgia, las pasiones del mundo, de la carne, un montón de vicios a los cuales estaban apegados, y claro, y tienen que luchar, y eso, si no logran tener perseverancia, vuelven. Vuelven. Bueno, ¿cuál es la clave del desierto para poder pasar por el desierto? Y es la clave de cualquier terapia. Uno, confianza en el terapeuta. Confianza en el médico. Confianza, en este caso en Dios, que me dice, vas bien, es por acá, te cuesta, luchás, vieron como la persona que quiere salir de una adicción y por ahí cae, y dice, vamos bien. Pero siento angustia, sentí angustia y vacío, es porque vas bien, porque lo sacaste a eso. Por eso sentí el vacío, el vacío que te llenaba la droga, mejor. Mejor tener el vacío y no tener eso, que es peor, que es veneno. Bueno, vamos bien. Entonces, eso significa una gran cuota de confianza en el que nos conduce. ¿Qué es lo que le dice Dios aquí? Esos se quejan a Moisés y Moisés, Dios a través de Moisés, le dicen, ¿queremos que no? No teman, manténgase firmes, porque el Señor los va a salvar. Tienen que confiar. Yo cuando he ido al, por ahí hay quinesiólogos, por los dolores que aparecen por ahí, este quinesiólogo entra por ahí con la pulsión, la punción seca, no sé si alguno conoce, me vendo una aguja así. En ese momento uno, no sé, quisiera, se acuerda de la madre, del padre, de toda la familia, todo, hasta Adán más o menos, el quinesiólogo, porque es muy doloroso eso, porque llega el músculo que está, ya vemos, así contracturado, colapsado. Es muy doloroso. Y uno tiene que hacer un acto de confianza, porque el medio dice, después te vas a sentir mejor, pero en ese momento uno se siente muy mal. Yo la vez que fui, después no podía ni volver, venía Rengo, más o menos me puse a hacer dedo acá en el centro, porque no sabía cómo regresar. Pero al otro día, estaba nuevo. Entonces la confianza es muy importante. La confianza cuando le dicen a uno, vas bien, vas a superar esto, pero tené paciencia, seguí con el tratamiento. Esa es una. Y la segunda clave es la esperanza. ¿Qué les faltó acá a los egipcios? A los egipcios, los tengo los egipcios, bueno, también están, ¿no? Pero bueno, los israelitas. ¿Qué les dice? Queremos servir a los egipcios porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Hace olvidar un pequeño detalle. No. Más vale vivir en la tierra prometida que vivir esclavo de los egipcios. Esa es la ecuación, es el razonamiento. El otro es, ven parcialmente la situación. Ven, les falta esperanza. Más vale vivir en la tierra prometida. Si ahí, hacia ahí iban. Más vale tener salud, más vale tener alegría, más vale ser libres interiormente que estar esclavizados por las adicciones y por tanta cosa con el mundo de hoy que nos ata. Esa es la ecuación. Entonces, la esperanza de la salud y de amarse a sí mismo, lo suficiente para buscar la salud espiritual y estar bien y ser libre y estar bien con Dios y tener paz, eso vale la pena el desierto. Por eso vale la pena el desierto, porque nadie quiere morir. Pero si uno no levanta la vista y ve eso, termina añorando las migajas. Es como si el hijo pródigo, ¿no es cierto?, la casa del padre y los chanchos. Termina añorando el chiquero los chanchos. Pero si mira la casa del padre, por más que le cueste, va a tener la fuerza para llegar. Bueno, en fin. Yo creo que tiene una gran elección para nuestra vida. Cada uno lo tomará en un aspecto, en otro, pero tiene una gran sabiduría el texto de hoy. A tal punto que yo no pensaba predicar. Hoy, como es lunes, por ahí nos tomamos un poco los lunes, ¿vieron? Cura, descansa en todos los días. Bueno, pero cuando leí el texto hoy, digo, no, este texto es el camino de la vida cristiana. Este es el camino. Para que uno, cuando esté en el desierto, no diga, ah, me equivoqué, no es por acá. No, sí es por acá. Pero levante la cabeza y entusiasmese con el fin. Si uno quiere llegar a tener paz, alegría, libertad en el corazón. Este es el camino, el desierto. La ilusión, la gran ilusión que arranca de Adán y Eva es querer pasar de Egipto a la tierra prometida directamente. Querer pasar de la esclavitud al paraíso. Eso, no es posible eso. No hay camino. No es así el camino. Es la realidad. En la realidad es que entre la esclavitud, el vicio, el pecado y la salud, ya digo, en cualquier orden de la vida, la salud, la alegría y la paz, está el desierto. Bueno, que la Virgen nos conceda la gracia de tener suficiente confianza en el médico divino y en los médicos humanos que el médico divino nos ponga para ayudarnos a transitar estos caminos cuando entramos en el desierto, que seguramente vamos a entrar si vamos por buen camino, tenemos que pasar de un modo u otro, y la esperanza suficiente para que renunciemos a lo que renunciemos por amor, no por obligación, sino por amor a Dios y a nosotros mismos, por quererse a uno mismo. Si uno se quiere a sí mismo, ¿cómo se puede querer a sí mismo a alguien que no busca su propio bien? Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia.